Buenas tardes mis amores, bueno mis amores, hoy les voy a enseñar como que tengo la habitación de la niña He estado limpiándola y organizándola un poco, entonces quise enseñarle como que la tengo, entonces vamos a empezar Bueno mis belleza, miren aquí, ahí está la niña que se está tomando su leche Ella está muy emocionada viendo su muñequito Miren, en esta esquina lo que tengo es el cubito de echarle la ropa de ella, la ropa sucia O sea la ropa que ella ensucia, ese cubito de flamenco se lo cambié, tengo otro hamper para echar la ropa sucia Pero lo cogí para echar su juguete, esos espejos y ahí tengo su leche Esas son las leches que la tengo en esa esquinita, lo que utilizo para ella, esa es una puerta que sale para el pasillo Pero yo esa puerta la bloqueo porque yo entro por aquí, por mi habitación, porque mi cuarto queda pegado al de ella Ella está mirala, dile hola, ella está mirando su muñequito, está muy concentrada Ahí tengo el cuadrito, ese cuadrito que está precioso En esa mesita tengo la máquina de su pulmón Para mantener su pulmón limpio Ahí tengo los cuarpes abajo Y aprovecho mucho porque aquí tengo la maletica que vino la máquina Y también tengo estos juguetes Esa cosita aquí para yo acotarla Para que ella en el piso yo pongo eso y la acuesto ahí De vez en cuando Esa es su camita Miren, mis bellezas Esa es la camita de la niña Y así la tengo Esta cama se baja Así Para ponerle Miren, ya se me cayó la sábana Disculpen Esta cama se baja Está de lado y lado, del lado que yo prefiera ponerla Y así que la tengo Esa es su camita Ahí tengo Para tibiar luego al pesito Y los mapecitos Miren, así que la tengo Pues de este lado Tengo esos cuadritos Miren Así está el lado de la ventana Esta es la otra maquinita que es para Para nebulizarla Esa es su camarita Que cuando yo me siento por ahí Bueno, pues estoy chequeándola Aquí está la neverita Sí, mis bellezas Tengo esa neverita en el cuarto de la niña Porque ella toma medicamentos Que van en la nevera Y por eso tengo la nevera en el cuarto de la niña Y así Y ahí aprovecho Pongo su medicina Y pongo también la agua de su leche Porque ella antes tomaba leche líquida Se la daban líquida Y ahora tengo yo que preparársela Para ponérsela en su En su sonda Y así Y ese es su armario Ese es el armario de la niña Porque ahí era el closet de esta habitación Pero Al nacer la niña La niña no puede estar sola en una habitación Pues Decidimos Tomar la pared Y comprarle un armario Y hacerle la puerta que pase a mi habitación Y así Miren Ahora les voy a enseñar Cómo se ve el cuarto completo La entrada y todo Miren Esa es la entrada Yo puse esto Que está precioso Esa palangana Y así Está su habitación completa Bueno Mis bellezas Hoy les quise enseñar Cómo es que tengo la habitación de la niña Y ella feliz Dile hola Ella está feliz Mirando los muñequitos Ven Vamos a ponerte la manita para acá Mi preciosa Cuidado Ella es Hermosa mi bebé Dios me la bendiga Mira Ella lo disfruta Porque a ella le encanta ver su muñequito Así que yo la ponga ahí En la silla Porque Esa es su silla Su silla de salir para afuera Entonces Como Yo ahora no la estoy sacando Por la cuestión del virus Y esa cosa Pues decidimos ponerla para acá arriba Pero esa silla Pesa La subió mi cuñada Y mi esposo La subieron para acá Para que ella se sentara Y mirara su muñeco ahí De vez en cuando Porque Allá abajo Yo la sentaba en la sala Yo la sentaba ahí En su silla Pero Yo no volví a bajarla más Por cuestión de De seguridad para ella Entonces Pues se la subieron para acá arriba Y ella la disfruta Bueno Nada mis bellezas Espero que les guste La habitación de la niña Y Bueno ¿Qué le puedo decir? Lo quiero mucho Cuídense mucho Bye ¿Qué le puedo decir? ¿Qué le puedo decir?